¡Suscríbete al canal! 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 Cuando le haga falta Pero bueno De hecho, le llevo a A este a la misión, a la que estoy pensando Porque si es débil a explosiones Podemos estar continuamente tirando granadas con él, ¿eh? Mejor que al pesado Bueno, vamos a intentarlo con el pesado Yo qué sé, vamos a ir como íbamos, pero Esto sí, con las granadas buenas Quizás eso ha sido un error tonto Vamos a intentarlo así, si veo que no Que no puedo, ya cogeré al Al otro, al granadero Vale, la trampa está tendida Solo tenemos que esperar Y confiar en que Ucon esté tan desesperado Como yo creo Vale, omitimos Vale, se tarda poco, sí Se omite también esto, ¿no? Perfecto, ya tenemos la granada buena Vale, tenemos aquí también gente, ¿eh? Tenemos un infame y un discípulo Y aquí también Bueno, apuntad al corp, espérate Creo que primero Voy a ir primero por los chicos Mira, aquí tenemos Cobertura completa ¿Tenemos altura aquí? No lo tengo claro 78% de impacto Vale, voy a hacer ¿Y ahora qué? Con esta tía voy a hacer El disparo de conmoción Que todavía no lo he hecho Bueno, primero voy a hacer El disparo en cadena Voy a ganar la acción Y si le doy Perfecto Bueno, el disparo de conmoción Me hace falta Porque a lo mejor Lo mato directamente Tengo tres acciones extra Tengo tres acciones más Bueno, espérate ¿En serio? ¿En serio estamos así? Pues nada Vamos a tener que dar las entusaciones Con este, supongo Pero me ha fallado Dos setenta y tantos por ciento Vamos a por él Pesado a la espera Voy a hacer aquí El de dos ágiles Que tengo que recargar A lo mejor lo dirá adelante Pero bueno Bien Genial Eso se dio bien Porque ha recargado gratis Además tiene un turno Y además tiene más daño O sea que Ahora este lo va a reventar Si le da Lo tiene que dar Pero Vale Buena, buena De que antes voy a dos acciones Ahora sí ha ido mejor la cosa Eh... A ver Vale Tú eres el pesado Se me da aquí Sid Que pongo una guardia No sé este lo que va a hacer En realidad No tengo ni idea No tengo ni idea de lo que hace Eh... Pesado Ah, hubiera sido muy bueno Haberlo puesto aquí Con más acciones Qué pena Aquí quizás Irán por atrás A lo mejor van por atrás Sin problema Voy a poner una guardia Por atrás con esta A lo mejor Por si le dan por venir Por aquí Vigilo Afirmativo Y... 20% de impacto Otra guardia Aquí estamos a cubierto Y esta Le puedo disparar a él Pero que tiene Tiene 4000 de vida Eh... No le voy a hacer nada Creo que prefiero ir quitando Primero los Los pequeños Mira 86 de matar Al chiquitito En realidad Y no está Ah, si está cubierto Hago esto Conseguir con más De sus acciones O bueno Le puedo meter El disparo de conmoción A este Mejor, ¿no? En teoría sé Que no puede hacer nada ¿No? Condusión nivel 2 Y aparte Le hacemos más daño Con todo el mundo O no Más probabilidad de crítico Le hacemos con todo el mundo Hostia A ver qué hace el bicho este Me asusta un poco, ¿eh? ¡Hostias! ¿Qué hace? Pero no hace nada Ah, vale Prepara el ataque ¿O qué? Vale Ustia Menos mal, ¿eh? Menos mal Pensaba que nos iba A reventar Vale, uf Llego perfecto A poner la granada aquí Un agujero ¿Sí? A ver Ahora la cosa Me tengo que quitar del medio Con esta gente Vamos allá Este tiene disparo Ah, escúcheme Que ahora está abierto, ¿eh? ¿Le puedo dar a él ahora? No tiene No me sale lo de la No me sale lo de la 4000 De vida de antes ¿Le puedo dar a él? Eh, supongo que sí A ver Esta se tenía quitada en medio Aquí es suficiente En principio Hostia, claro Le quiero dar a él Pero también quiero matar a esta gente A ver, si Si te tienes también que mover Está claro Aquí a lo mejor Te da a ti la explosión No, voy a intentar Cargarme con esta A los chicos Buena Te lo mereces ¿Me la juego a hacer esto? No, no creo que lo pueda matar O sea, es Ah, no, claro Es la última acción Me la voy a jugar Si le hago el crítico No, es un 20% No lo mato Pero eso sería que alguien matase a ese Hostia, aquí no sé si te va a dar Bueno, aquí Aquí en teoría no te da Y debes tener tiro 75% ¿Por la pistolita? No, no, no Pero dispara 77, un poquito más No mucho, pero bueno Vale Buena Vale, y ahora este Eh, bueno, espérate Kate Perdón, Sid Muévete por aquí Venga Y este Entiendo que debe Puede disparar al bicho Sin problemas 82% de impacto Voy a disparar normal Porque además Si vamos ganando también anclaje No le he dado Ah, bueno Disparo otra vez Ha fallado dos veces Creo, eh Vamos a hacer ahora El disparo temerario Impacto crítico Hostia, buen daño, eh Buen daño Sí, sí, sí Buen daño Disparamos de nuevo Ahora tiene 100% de impacto Vale Vale, perfecto Vamos a intentar abusar Del anclaje del tío este A ver si lo puedo dejar ahí quieto Las larvas salen De todos los ángulos Cerrad el agujero, eh Sí, sí, ya está cerrado Tranquilo Quiero ver qué hace Si no nos alejamos De las patas Estamos acabados Ah, vale Una especie de golpe En el suelo De un terremoto o algo, eh Minas No os acerquéis Minas Vuelve a estar protegido Tenemos que lograr Que las abra otra vez Mierda Claro, no puede ser tan fácil ¡Atención! ¡Vienen más larvas! ¡Hostias! Que me han rodeado Micaela Estoy cansada De tener que mirar A mi espalda Sí ¿De qué lado estás? Te dije Que yo me encargaba De todo Y la cagaste Mi cabeza Mi cabeza no está Para tantas chorradas Centraos en el corpster Micaela Si te mueves Te dan ¿Verdad? Sí Vale Soy toda oídos ¿Te cargas a este Y te vas por patas? No lo tengo No sé qué hacer, eh Joder ¿Cómo hago esto? Aquí te da Dice Hostia, claro Si paso por ahí Explota, ¿no? Uf Procediendo a pie Jodido esto, ¿no? A ver, le puedo dar acciones A alguien Ah, este tiene tiro 57 de este Solamente ve a ese Voy a hacer un reubicar Vale, ahora Este puede hacer una No, claro Explota todo Joder, está la cosa Bueno, espérate Con este puedo hacer un Le puedo dar acciones A todo el mundo Lo que pasa es que Me voy a reducir el daño, ¿no? Es que no lo voy a reducir El daño Pero creo que me hace falta Venga, me la juego Un turno más con todo el mundo Te escucho Quiero quedarle al bicho ese de en medio Al chiquitito Pero también quiero darle acciones Por otro lado Bueno, mira Estas son solamente dos acciones Para llegar aquí arriba, ¿eh? Tomando posición Hemos perdido el anclaje Eso sí 90% darle a este Vale, dale Por favor No deja mi caída, ¿eh? Buena Amenaza eliminada Vale, ahora contigo Podemos tirar una granada Hemos dicho antes Aquí, ¿verdad? Vale Tírala Tengo algo para ti Micaela Enemigo abatido Este tenemos tiro del tío Este 79% No es mal tiro, ¿eh? Este no tiene munición Recarga Tengo que recargar Podemos tirar la granada Pero me estoy quedando Sin granada, ¿no? No, bueno Todavía no Todavía no he usado muchas Solo he usado 99% Afirmativo No es necesario, ¿eh? Dispárale tú No sé si No voy a darle las patas No voy a darle directamente con esto Tomás si fallo Dispare otra vez Última ronda Vale Pues Micaela Lo mata No puedo hacer esto Recupero las acciones Pero... Ah, no, todavía no lo mato Uno más ¿Con pistola? 97 Bueno Mira, además se ha quedado perfecto Para darnos Al turno siguiente Claro, darnos acciones Este tío creo que En vez de disparar Voy a cubrirme Que no creo que esté No me gusta que esté tan expuesto Y este ¿Acciones a alguien? Bueno, puedo ir disparando las patas Supongo que me puede venir bien Para más adelante, ¿no? ¿Otra vez? Vale ¿Ahora qué pasa? ¿Se abre de nuevo? Vale, vuelve a hacer eso otra vez Vuelve a hacer eso Bueno, ahora puedo disparar con todo el mundo De hecho, tengo que recargar Sí, me hace falta recargar Lo digo por usar con este La habilidad de esta 50% del daño Lo voy a hacer La cosa es Donde me pongo Para... Uf, aquí no sé si le voy a dar a Micaela Espérate Y la acción extra Dime que... Ah, son dos acciones No una Pero lo voy a hacer Y no te levantes La cosa es... Dime, Micaela Que desde aquí Ves al... Al gordo Perfecto, lo ves Vale, es más una acción ¿Cómo lo hacemos ahora? Me gustaría también dar las acciones En principio a Micaela A la espera de órdenes Micaela debería disparar dos veces Pero entonces no aprovecho el 50% del daño Vale Vale, tú puedes venir aquí Procediendo a pie Este se tiene que dar de en medio Aquí no sé si te va a dar, ¿eh? Vente aquí, venga A ver, vamos a hacer el... Recargar con todo el mundo, ¿eh? Vamos a hacer... Y darle acciones A Micaela Es que a ver ¿Cómo lo hago? Si le doy acciones Es solamente este turno, dice Hacemos esto Bueno, espera... Bueno, supongo que no se le puede hacer esto al bicho, ¿verdad? Ya, esa sería ser... No creo, pero bueno Sería una locura No, no se puede, claro Bueno, ni la bayoneta Os imagináis que se le pudiera hacer Hacer esto, no, no Sería demasiado bonito Eh, a ver Una acción Voy a darle acciones ¿Quién es la que hace más daño? Entiendo que es ella O bueno, espérate Dale acciones también a este Con el tema del anclaje Daño de 540 a 1080 Mientras que la francotiradora Hace menos daño, ¿eh? Hombre, tiene más crítico Pero creo que... Voy a dárselos al tío este Para aprovechar el anclaje, creo yo, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Aquí? Dale acciones a este Sí, sí Le va a venir mejor a él Es hora de meterle caña a esto Y ya con la acción que te queda Dispara Vale, Gabe Dale también tus cuatro disparos Bien, bien, bien Vaya picharraco, ¿eh? Nos quedamos en munición con Gabe Estoy aquí Dale tu... Tu disparo Solo te queda un disparo en realidad Vale, ahora veré este lo que hace Tiene cuatro acciones Buen daño Este yo creo que hace más daño Con la otra en realidad Ojo, ojo, ojo Que le bajamos, ¿eh? ¿Ahora qué? Le ha dado la viga esa Se va a caer la... Hostia, hostia, que se cae Seguido así, estamos progresando Y cabreándolo, que te cagas Que nadie se haga el gallito Eh, vale ¿Qué ha pasado? Se ha cerrado... Vale, se ha puesto la fase Ha cerrado las patas Le ha dado la viga de arriba Mmm... ¿Le puedo tirar? Hostia, sí que le hago daño con esto, ¿eh? Pero espérate, la... ¿Ha vuelto a ganar la vida de las patas? Sigue disparando Así va ganando más anclaje Hostia, es el daño que le ha metido, ¿eh? Vale, lo que no me ha gustado Es que las patas parece que no... El daño que le había hecho antes No se había producido, ¿eh? O sea, se ha regenerado, parece, ¿no? Supongo que será por cambiar de fase ¡Hostias! ¡Ojo! Que ahora nos... ¡Nos toca! ¿Envenenado? Ah, vale, claro Envenenado era lo que tenía... ¡Hostias! Espérate, que no puedo... Tapar el agujero, ¿eh? ¡Órdenes! ¡Hostia! ¡No he llegado a tapar eso! ¡Mierda! Estaba envenenado este, claro Eh... ¿Cómo lo hago? ¿Les dará a ellos si salen? O bueno, supongo que pegará primero Después saldrán, ¿no? ¡Hostias! Eso es una mierda, ¿eh? Lo que acaba de pasar ahí Porque justo este era el que no tenía... No tiene la granada ¡Mierda! Me tengo que dar de en medio Y además recargar, ¿eh? ¡Uf! Eso puede ser un problema Que empiecen a venir enemigos No me gusta Me tengo que dar de en medio Claro, ¿qué hago? Supongo que me queda el descubierto ¿O qué? Porque, claro, no me voy a venir aquí Bueno, me puedo venir aquí Este va a perder el anclaje No me gustaría que lo perdiese Estoy por hacer... Pero es que también quiero dispararle Bueno, me faltan dos de munición Voy a hacer el reubicar Para no perder el anclaje ¡Uf! Cerde Te escucho Puedo reubicar aquí Recargar O en algún sitio Con cobertura completa Aquí no lo vea el bicho, ¿no? Aquí O incluso aquí Voy a hacer esto Por no perder el anclaje Recargo Porque este no... No, este tampoco No hubiera llegado tampoco aquí Bueno, a lo mejor... Hostia, a lo mejor deslizándome Hubiera podido llegar A lo mejor, ¿eh? Hostia A lo mejor lo podría haber hecho con este Mierda ¿Sí? Bueno Eh... Ya está hecho Vente aquí, supongo Por lo menos estás un poco cubierta Y disparale al bicho Venga No, no, algo de daño lo vamos haciendo Apoyo listo Eh... Apoyo Uf, ¿qué hacemos? Vente aquí En camino Yo qué sé Dispárale, supongo ¿Ha fallado? No le he dado la dada Uf, se nota el daño De este Que es bastante menor Y este Podría tener una granada Pero creo... Me lo voy a reservar para tapar esto No voy a hacer que me hagan falta luego, ¿no? Bueno, ¿qué daño hace la granada? Ah, nada No le hago nada Solamente si tiene las patas bajadas No, si no, no Vale Pues nada Entonces, quédate ahí Ojo ¿Salen antes ellos? Ah, o no les hará nada Supongo, ¿no? No habrá... Hostia, un boomer Bien Más que matar Sí que les da Daños colaterales Me parece bien Sí que les da Bien, bien, bien Minas Vale Sí, justo lo que estaba pensando Hostia, este me va a dar, ¿eh? Este sí que me va a dar Ah, no, pues me da el otro Hostia, el boomer Me podría muy bien Muy bien con el arma, ¿eh? Ojo que nos dispara Electrificado Más gente todavía, ¿en serio? Otra vez han acorralado A Micaela Vale, todavía tienen la granada De hecho, puede matar A los cuatro Vale, voy a hacerlo esto primero Antes que nada Joder, está la cosa jodida A ver, una cosa Este tío ¿Este se le podía matar con sierra o no? Este no se puede matar con sierra ¿Órdenes? Suerte que no tiró las granadas antes Vale, dime que matas a los dos Vale, matas a los dos Perfecto Vale Otra cosa Tengo que cerrar el agujero, ¿eh? Porque si no va a salir saliendo gente Tengo que tirar esto aquí Madre mía, estoy gastando muchísimas granadas este turno, ¿eh? Estoy aquí Acciones a quién Pesado Hostia, espérate Que también tengo aquí a... Claro, también tengo aquí a este 87% Vale, dale con esto A lo mejor tendría que haberme guardado algunos chicos Para darle... Para darle con esto Vale ¿Este tiene tiro de ese? Dime que sí 87% también Vale, buen tiro Dale Vale, Micaela Ahora sí puedes... No, no, Micaela Micaela Adelante Ahora sí puedes hacer tú esto O incluso esto Para recargar también Y ganar más daño Vale, espérate Espérate Porque ahí podemos Hacer algo, ¿eh? Si le hago el ejecutar Le doy acciones a esta gente Podría intentar matar No creo que lo mate Sí Bueno, este todavía tiene lo de las dos acciones 20% de daño Supongo que me tengo que... Lo tengo que hacer Estoy en movimiento Madre mía Es que no dejan de venir gente, ¿eh? Vale, esta puede seguir... Ah, bueno, claro No tengo que dispararle a él Porque tiene las patas puestas, ¿no? O sea que... Vale Vente aquí Y otra vez lo he hecho Siempre se me olvidó usar esto Tenía que haberle dado trabajo en equipo A Micaela Antes de tirar la granada Sé que la tengo Pero siempre se me olvidó usarla Ostias Es que tenemos muy poco daño Con esto Uf, no sé qué hacer, ¿eh? Si le quedan solo dos acciones Bueno, puedo venir aquí Darle turno a él En teoría no activa... No activa la mina, ¿no? No Vale, darle acciones ahora a él Pero no sé si vamos a matarlo, ¿eh? Creo que no, ¿eh? Confío en tu daño Uf, que va Vamos a jugarnos el crítico Buena Buena ahí Espérate que a lo mejor sí, ¿eh? Bueno Lo matamos, ¿eh? Lo matamos, lo matamos ¿Pistolita? Bueno, igual Con esto mismo Si después tienes que recargar Bueno, sí Con pistolita 100% Ostias No me creo que lo hemos matado, ¿eh? De esa arma La usaremos contra el corpcer Vale Eh... ¿Puedo coger esto? Se queda totalmente descubierto Bueno, ahora mismo no hay nadie cerca Venga, cópelo Te escucho Y Micaela Uf, no me gusta que esté aquí tan... Alejada y tan expuesta, ¿eh? Del resto Pero por otro lado no lo está haciendo mal Ella aquí, ¿eh? Quédate aquí Puedo abrirse, vale Vale, pero no ha invocado a nadie La cosa es ir ¿Esto le hace daño? Es que no le hace daño a él Claro, le da daño cuando esté las patas Eso sí ¿Alguna idea? Hombre, eh... Moverte Aquí dice que le ve, ¿no? Nos vamos Este ha vuelto a recargar esto, ¿eh? El potenciar Se lo voy a tirar Estoy a la espera Uf, a ver, el pesado Que se venga aquí el pesado Quizás a él de nuevo, creo yo, ¿eh? Vale Ok, vente aquí Dale la... Si te da la acción al pesado de nuevo Que le está metiendo un buen daño Equípate tu lancer Y dispara, ¿no? Bueno, espérate O curamos a alguien Que habían herido Tú estabas herido Sí Cúrate, sí No, ya sé que Después lo echemos en falta Conceive A ver, me quiero Quiero ayudar un poco a esta tía No quiero que esté sola, ¿eh? Lo digo porque a lo mejor Me voy moviendo un poco Para ese sitio Más que nada Porque ahora mismo Con él no puedo disparar No puede saltar No Vente allí Sí Que este tía Si no está aquí Demasiados horas Sí Y tú, nada Dispara Vale, buen crítico ahí Me ha hecho crítico Era el pesado Que tiene tres tiros Se ven dando el anclaje Y el por dos Sí, creo que se lo voy a traer el pesado ¿Vienen enemigos? ¿Vienen enemigos? No me digas eso No me digas que vienen enemigos Más minas de proximidad Hay que bajarle la cuerda Manos a la obra Vale Ojo que no hay enemigos Sí Métale tu Petardazo Entiendo que podremos Abrir las patas Perfecto ¿Pero la hemos roto? Ah, no se rompen las patas Solo las levanta Vale Vaya hombre Bueno, pues da igual Vamos disparando Este no tiene mucha munición Espérate Voy primero a No tengo munición por nadie Con este tampoco Tengo ya recargado Me falta un turno Para recargarse Pero tengo de nuevo Joder El ponciero lo tengo todos Los turnos, eh Qué buena suerte Con eso Eh, voy a darse Donde uno va este Yo te cubro, soldado Que este lo está haciendo Bastante daño Yo creo que está siendo El MVP en realidad, eh Este tío Dispara ¿Qué ha pasado? Cuidado con las minas ¿Te acabas de comer una mina? ¿En serio? O sea Porque te has movido para el lado Te la has comido por eso Hora de recargar Ostias Pues eso me ha jodido, eh No puedo curarlo ahora Eso me ha jodido La verdad, eh Vale, genial Tercera fase La viga de nuevo Al final Vamos a unir con la viga Tiene toda la pinta De que eso va a ca... Hostia Que se calla Ahí, tiene un rayito ahí ¿Eso qué quiere decir? Electricidad Apunta el enganche de la grúa Vale Hostia Pues hago un montón de daño a la grúa Eso es Seguid atacando a la grúa Buena, 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 buena Vale Tengo que tirarse Le he dado al corset Afirmativo Creo que le he dado al corset Pero le quería dar a la grúa Obstaculizado Obstaculizado No, esta la grúa Es que no la veo No sé si... ¿Qué hago? ¿Pruebo? ¿Pruebo? Vale, le he dado a la grúa Bien Otra vez Voy a necesitar más munición Lo sé, lo sé Al turno siguiente Puedo usar de nuevo con Gabe Sin munición Bien, le he dado las tres, eh Al turno siguiente Puedo usar con Gabe eso Sin munición Sin munición Vale, pues pégale con la pistola Porque al turno siguiente Vas a usar esto Y también te vas a beneficiar tú De toda la... La munición Vale Hostia, le hemos hecho Bastante daño a eso, eh Lo que me ha fastidiado Es la mina de este tío Que le ha dado, eh ¡Ostias! Tres... Ahora nos pega en tres sitios, eh Pero bueno Esto está ya... ¿Órdenes? ¿Qué pasa? A ver, ¿me la juego? Entiendo que sí hago esto Más que listo Vamos a ello Entiendo que... Debo poder matarlo Lo que no sé Entiendo que si lo mato ya No nos ataca Sí A ver, Micaela Micaela en realidad Está fuera de... No, no está fuera de... Que digo, está dentro de peligro Bien ¿Cuánto necesitas para... Te da dos acciones Hostia, pasas por la mina, eh Mierda Pasas por la mina Mierda Micaela está... Está sentenciado Lo mato ahora Bueno, se puede comer la mina Y no muere en principio Voy a intentar a ver si lo puedo matar Pesado Con el... Ah, vale En principio con este sí Para asegurarme de que... Hostia, no cae todavía A ver, pero este se puede mover Con una acción Este se quita de peligro Con una acción Vale, disparlo otra vez Por si acaso no muere Sí, tiene pinta de que se muere Bien Objetivo eliminado Un trabajo excelente Joder, este me ha costado más que el primero, eh Que el... Brumac Madre mía Hostias Vaya bicharraco, eh ¿Y ahora qué pasa con... Sí Tiene otras órdenes, ¿verdad? ¿Qué no nos ha dicho? Me han ordenado secuestrar a Uco No matarlo, ¿qué? Toma Hostia Quita el legendario Cañón de rosca ¿Esto para quién es? Ni idea Vale, muy chulo este boss también, eh La verdad es que me están gustando los boss este juego Son bichotos enormes, pero... Tienen como una especie de minijuego Que tienes que estar siguiendo Acto 3, capítulo 1 Espero que esta vez me traigan mejores noticias, Díaz Teníamos a Uco Y después tu hombre intentó escaparse con él ¿Y dónde está el mayor Redburn ahora? Detenido En una orden de este, ¿no? Mala suerte Pero ya acorralaron a Uco una vez Lo volverán a hacer En cuanto al mayor Redburn A pena por traición No me jodas Usted escoge el método No me jodas, no No quiero matar a sí ¿Quieres alguna respuesta de tu amigo? Más preguntas Para variar ¿Qué querías de Uco? ¿Es que quieres más pala? Habla Vale Ahí te pudras Tenía que haberte disparado Cuando pude Ah, no he subido el nivel, sí Pero bueno, subo en la siguiente seguro Uf, madre mía, ¿eh? Oye, ¿por qué este tiene...? ¿Por qué este tiene el casco visible? ¿Se lo he puesto visible? No me he dado cuenta El tamaño de formación aumentado permanentemente hasta 13 tropas Vale, nuevos ítems estéticos también Voy a ver un momento ¿Tiene el...? No Tiene el casco no visible Porque se ve... Ahora no se ve Pero antes se estaba viendo Vale, sé lo que sé Lo que le han dado creo que es para esta, ¿no? Cuando esta unidad dispara de un punto más elevado que el objetivo Esta consigue un 100% de probabilidad de aceptar un impacto crítico Hombre, perdemos daño Pero... Hostia, la cosa es que, claro, subir a esta tía siempre a un sitio más elevado Siempre, ya Además, el crítico de esta es 255% Es que el crítico, sí, merece la pena Merece la pena el cañón de rosca, ¿eh? Muy chulo Vale, buen ítem Habrá que probarlo De hecho, tenemos también la habilidad Que no cogí esta de aquí Creo que era Sí Dice, la primera vez que esta unidad se mueve en un turno Ganan más 50% de daño en este turno Los disparos del lugar más elevado Tienen 20% de bonificación de precisión A lo mejor debería ponerle este punto Cuando suba otra vez de nivel, ¿eh? Aunque quería llegar a este de aquí, ¿no? Sí, quería llegar a que cuando esta unidad Le da un rifle a un enemigo O sea, lo derriba Pero no sé si Pararme primero y coger este Esta habilidad me ha gustado también El disparo de conmoción me ha parecido muy buena Poder parar a un tío A lo mejor le puedo coger esto Y no coger todavía este de aquí No lo sé Hostia, muy chulo ese ítem Vale, ¿qué iba a ver yo? Ah, iba a ver los reclutas Nivel 4 ¿No van a dar ningún nivel 5 nunca o qué? No sé, a lo mejor no van a dar ningún nivel 5 Y estoy yo pensando que sí Entiendo que sí Porque además ya hemos rescatado a gente nivel 5 No sé Bueno, sea como sea Vamos a mirar las misiones Vale, tenemos misión de historia Seed no puede ir ¿Vale? Hostia, pues claro Entonces sí está a punto de subir de nivel No va a ir el pobre Seed dice que ha escondido algunas pruebas Sobre el origen de los Locus En un antiguo puesto avanzado de la URI Ubicado en Winglock Ve a la base para dar con las pruebas de Seed ¿Vale? Iremos Usable de recargar 5 veces o menos Hombre, esto se puede hacer Si abusamos de granadas De hecho, ya que no vamos a ir con Seed Vamos a ir con estos dos Y con estos dos Con el granadero también Granadero como está de nivel, por cierto Le falta todavía A lo menos un par de misiones Para subir nivel Y antes de que se me olvide Que estoy viendo que se me va a olvidar Ponte tú la granada épica Que tiene Seed Aramio Porque no va a llevarla Y ponte tú la granada legendaria Que es que sé que si no lo hago ahora Se me va a olvidar Vale Pues nada gente Vamos a dejar el capítulo por aquí Ha estado interesante Tanto en cuanto a historia Con esta traición de Seed Que yo, no sé Pensaba que le habían dado Unas órdenes distintas el tío ese O a lo mejor está disimulando No tengo ni idea Y como ha fracasado la misión Pues le ha dicho que se lo cargue Espero Bueno, espero Quiero pensar que no lo vamos a matar Porque todavía lo tenemos aquí entre nosotros Si no, no aparece No lo sé Bueno, de momento no ha muerto Espero que no lo haga Y nada Yo creo que ha estado también bastante interesante El combate contra el El Corpser era? Creo que era Corpser El bicho este Muy chulo también Espero no tener que enfrentarme a un Corpser Y a un Joder, al otro No se me ha olvidado el nombre del primero A un Brumac Espero no tener que enfrentarme a un Brumac Y a un Corpser a la vez Sobre todo también saliendo bichos por todos lados Porque también Creo que lo difícil de esta misión No es tanto el boss Que más o menos Siguiendo el patrón que va atacando Más o menos se puede hacer bien No es tanto el boss como los enemigos que saca Ha habido un momento que estaba un poco Sobresaturado de enemigos Por suerte lo hemos podido hacer bien Combinando el tema de las acciones La habilidad de estas acciones extra Me parece una de las mejores del juego En realidad La habilidad de potenciar Además también como tenemos En el arma Puesta que todo se reduzca un turno Y también tenemos la armadura Que hace que tiene un porcentaje De que algo se reduzca dos turnos Es que prácticamente lo estamos usando Si no todos los turnos Al menos cada dos O sea, es buenísimo Y nada gente Que al final me estoy enrollando Que lo he dicho Que voy a dejar el vídeo por aquí Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros en futuros episodios De Gears Tactics Hasta luego gente ¡Gracias! ¡Gracias!